Abro los ojos y me invade una felicidad Me llena por dentro Salgo a la calle y escucho a los pájaros cantar Todos como un sueño La gente sonríe al pasar Desprendo un buen rollo Salto en medio de la ciudad Bajo el sol de agosto Tengo ya mis dos maletas preparadas Todos mis conjuntos Viajaré en un avión lejos de casa Conocer el mundo Conoceremos juntos Mil montañas Playas y ciudades Desayunaremos juntos Junto al mar Y hasta el fin del mundo Mil montañas Playas y ciudades Junto al mar Y hasta el fin del mundo Quiero hacerme un selfie en la torre y ver Quiero ir a la ciudad de Papá Noel Quiero hacer sumar y mismo en las Maldivas Y mirar de cerca Estatuar de la libertad En bicicleta Por las calles Damos el ram Paracaídas Las vegas sobrevolar Montar el globo Y disfrutar que niña En una góngula En un canal de Venecia Tengo ya mis dos maletas preparadas Todos mis conjuntos Viajaré en un avión lejos de casa Conocer el mundo Conoceremos juntos Mil montañas Playas y ciudades Desayunaremos juntos Junto al mar Y hasta el fin del mundo Mil montañas Playas y ciudades Junto al mar Y hasta el fin del mundo Mil montañas Playas y ciudades Junto al mar Y hasta el fin del mundo Mil montañas Playas y ciudades Junto al mar Y hasta el fin del mundo